Buenos días, hoy estoy aquí que no paráis de decirme que haga la zarmuera por Facebook, por privado, en el TikTok, en los comentarios que haga la zarmuera, ¿vale? Esta zarmuera que voy a hacer es para mantener la aceituna sin partirse, ¿vale? No, esto lleva 6 litros de agua, lo he medido, ¿no? Con un bote de litros, eso es 6 litros de agua. A los 6 litros de agua le vamos a asar un vaso de cidra, de cubata, ¿vale? Grande hasta arriba, mira, fíjate, ¿veis? Hasta arriba le vamos a asar a los 6 litros, hechos. Mira, vente para acá, mira, veis el huevo, ¿veis el huevo? Va al fondo, ¿veis que está en el fondo? Vale, ahora le vamos a asar, hechos a los 6 litros de agua. Vamos a coger y lo vamos a menear, mira, mira, venga, veis, el color que está cayendo el agua y arde. ¿Veis? La zarmuera, esto es para mantener la aceituna, aquí parte unas poquitas y la que no vaya a partir se las he hecho aquí en zarmuera y la mantiene, que a lo mejor a los 10 o 12 días de una pequeña fermentación va a salir como un pellejito por encima. Nah, si no os gusta, pues cogeis ahí otra vez la zarmuera de nuevo y se hay otra vez las aceitunas, ¿vale? No, y las vais probando, ya verás cómo se va endulzando, sin partir, se van endulzando la zarmuera. Fíjate el huevo, ¿vale? Mira, ¿veis el huevo flotando? ¿Lo veis arriba? No, ¿veis? ¿Veis el huevo arriba? Bueno, pues ya está esa la zarmuera para mantener lo que es la aceituna aquí. Mira, ahora se ve mejor, mira, ven, acércate, que antes no había vivido bien flotado. ¿Veis que ve flotando, no? ¿Veis? Vea, bueno, esto es para mantener la aceituna en zarmuera, ¿vale? Ahora sí, vamos a coger y vamos a aliñar, queremos 6 litros de agua, ¿no? Más o menos para la docis que yo hago. 6 litros de agua y vamos a asar la aceituna para comérnosla, le vamos a asar medio bajo. Medio bajo este se le echa cuando vayas a aliñar las aceitunas para comértelas, ¿vale o no? Bueno, mira, voy a enseñar las aceitunas que yo aliñé la otra vez, ¿no? Las tengo aquí afuera, mira, las tengo aquí afuera, las sombritas y que les den fresquito. Mira, mira, voy a enseñar, ¿vale? Mira cómo están, ¿veis? En el bote, mira cómo están por dentro, ¿veis o no? ¿Veis? Cualquiera que coja, mira. Mira cómo están por dentro, ¿veis o no? Están tremendas. Cerraquiajín hermética. Mira, ¿veis? Y están tremendas. Lo voy a poner allí. Bueno, y le voy a dar un saludito a mi amigo Luis Bernal, ¿vale? Que tiene un kiosco en la calle Transpuesta. El kiosco es número 17, ¿vale? Y me ha dicho que los salude. Tiene unas aceitunas también que las aliña natural. No le echa ningún condimento raro, sino todo natural. Esas son las mejores aceitunas que hay en la provincia de Cádiz. Os lo digo yo, ¿eh? Que soy un enamorado de aliñar las aceitunas, de hecho, de todo esto, ¿vale? No. Pues ir a comprar las aceitunas y las probáis. Ya verás como el puesto 17, la calle Transpuesta. También tiene tomate, pimiento, ya todo eso, ¿vale? Y las aceitunas aliñadas naturalmente, ¿vale? Bueno, pues hasta otro vídeo.